Bueno amigos, pues nada, la hembra blanca, como ya sabéis, se la trancó el quinto huevo Y al final ya visteis como estaba, le puse aceite, vapor y mis cosas Y al final nada, viendo que no podía ponerlo, me puse yo a sacárselo y se lo saqué La verdad el huevo salió bien, pero ya llevaba tanto tiempo ahí con el huevo atrancado Yo pienso que no se ha muerto, pero mirad el macho, lo he dejado con los pollos Estaba dándole el comer ahora mismo Que no me puedo fiar tampoco, porque está muy fuerte y al dejarlo con los pollos, no sé yo Pero bueno, yo para que tenga más espacio, lo voy a dejar con ellos Mirad, mirad como le da aquí A ver, como le da a uno de los hijos A ver si por lo menos saco esos tres pollos adelante Ahí está Pues lo que decía, el quinto huevo se al trancó Se lo saqué yo, pero la hembra yo creo que está más para allá que para acá Más para allá que para acá, no, que no, que no sale adelante ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Hay quien dice, dice que ese es un problema de criar con los pájaros en enero Porque las hembras no están suficientemente dilatadas y tal y cual Hombre, cada uno puede dar su opinión Mi opinión que no tiene que ver ni enero, ni diciembre Yo los pájaros que tengo son pájaros, como sabéis, muy adelantados Muchos de ellos tienen ya el año ¿Comprendéis? Entonces, yo pienso que no es por criar en enero Ni en febrero, ni en marzo A una hembra se le atranca un huevo En enero, en febrero, en marzo, en abril y en mayo Y da igual que sea una hembra nueva, como que sea una hembra que haya criado de sobre año Por ejemplo, esta hembra que se le atrancó el huevo Es la segunda postura de pájaros Lo más normal es que en la primera postura se le pueda tener alguna complicación ¿Por qué eso? Porque no esté bien hecha, pues lo que sea Pues no está bien dilatada Es la primera vez que va a poner Pues sin embargo, primera postura Ya lo estáis viendo ahí, los pájaros que tiene Y le ha surgido el problema En la segunda postura Y en el último huevo Es decir, cuando la hembra ya está Suficientemente dilata de la primera postura O sea, eso de enero Para mí es otra cosa Como lo de las tormentas Para mí, ¿eh? Cada uno puede tener su opinión Y yo lo respeto Pero yo Es lo que yo pienso Entonces Como yo sé que es la segunda postura En el quinto huevo Fijaros Que lo más normal es, como digo Que le pase la primera postura Y le pase No le pase en segunda postura Y le pase en el último huevo En el quinto Pero bueno El caso Que sea fastidiado Y seguramente Lista La he quitado de ahí No la voy a dejar ahí Porque está todo embolado Ahora la voy a enseñar Y no la voy a dejar ahí Para que el macho La quiera pisar O la moleste Yo he hecho lo que he podido Y ya os digo Mira, el macho va a atrever A darle otro pichón Mira Voy a acercarme A ver si me dejara Macho muy bueno Yo tenía interés en esa pareja Una hembra muy buena De un criado muy bueno Pájaro también Del mismo criado De 2017 Pájaro que da timbre intermedio Da profundo Muy completo Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? A ver si me puedo traer Otra hembra O le echaré una vez que tengo Aquí o me puedo traer Una hembra más O esta gris que tengo aquí También Que es muy buena A ver si me entra en celo Que le falta un poco de celo A ver si me entra en celo Se la puedo echar a él Me viene muy bien La verdad Ahora que lo pienso Mientras que termina De criar los pájaros A ver si ella entra en celo Y yo quería decir eso Que ni enero Ni febrero Los pájaros Se les puede Tener un problema Y da igual la fecha Porque criamos en enero No quiere decir que las hembras No estén bien dilatadas Ni nada de eso Yo los pájaros Como ya sabéis Lo he hecho ya Cuando los pájaros No aguantan más Como una hembra Que os voy a enseñar ahora Que tengo aquí Amarilla con moña Que tiene un celo ya Que para qué La he visto tirándose De las plumas Ella misma Claro Si es que le falta Nada para poner Si la dejo Mirad la blanca Como está Lo veis De ponerle aceite De agua Vapor de agua Súbete al palo Mirad La hembra Como está Porque está más para allá Que para acá Ya lo digo yo Fijaros como le da A esa hembra De comer a esos pichones A ver si puedo acercarme Lo máximo Y ya os digo Que la blanca Esa ya no cuente Con ella Mirad Ya me ha visto Como tiene Se distinto salvaje Que cuando Están viendo Que lo estamos Observando Y nos acercamos demasiado Lo estamos observando Ellos Mirad Paran de De comer Eso es distinto De ellos también Distinto salvaje Para no llamar la atención Para proteger a los hijos Mirad Esta Isabela Con moña También la tengo poniendo Esta Isabela Amarilla También la tengo poniendo Mirad Que es menos Más guapa Macho Que le he echado El gris Con la cola blanca Y este macho Pío amarillo Es el que le he echado A la hembra Esta Isabela Con moña A esta Que le he dicho antes A esta Mira el pío Sabela Este como está También el pío Como ya es feo Pero bueno Lo importante Es que sean fuertes Que canten bien No es porque sea más guapos El mejor pájaro Hay ese Y aquí hay otro También el pío Isabela Hay dos Dos machos Mirad El otro es Este Está muy guapo ¿Veis? Y cantan bien Los dos Pino largo Y este es otro Pío Isabela ¿Lo veis? Que lo tengo criando Con esta hembra Creo que tiene pajarillas Ya no estoy ni seguro Sí, tiene estos Cuatro pájaros Mirad Tienen más hambre que yo ¿Veis? 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 Es que tiene pajar Ahora es que plata más guapo Bueno, mirad la hembra que os digo Amarilla con moña No sé si se ve bien claro Pues fijaros como está Es que ahora tengo el trípode ahí abajo Y si, pues no he bajado por aquí Tengo muchas cosas que hacer aquí A ver si podemos poner la imagen clara Y ahora os voy a enseñar como está Fijaros ¿Veis? Cuando ya se le hincha el abdomen La barriga, digamos Y el culo se le pone redondo Gordico, redondo Es porque la hembra ya está muy encelada Que pierde el culo, digamos ¿Veis? Esta hembra se ha hecho yo un macho Lo que está de meter se lo está pisado Pero que no la voy a echar Porque ya me falta sitio Y quiero echar otras hembras Que no me voy a poder ni echarlas tampoco Como ya tengo varias hembras hechas con moña y varios machos Suficiente ya para los que me saquen con moña No voy a echar más Mirad el machete con moña como le da a los pájaros Tengo que ponerle el nido ya Que he visto pisar a la hembra La hembra esa La he visto ya pisarla Fijaros como están los pollos A ver Ahí Hay tres Pío vaca con moña Está por ahí escondido Y los dos pío amarillos Y sin embargo fijaros como es la pareja Ninguno es pío amarillo Pero claro Si tocan de pío amarillo Pues normal que saquen pío amarillo Fijaros 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 Ahora explicaré Para que veáis cuando yo digo Que la hembra estaba con celo A tope Fijaros Le metí un amarillo antes Pero no ha querido cantar Mirad Cuanto le metí lo que quería Seguramente la pise alguna vez más Y ahora explicaré Que no pasa nada Yo no voy a criar con ella Pero que no pasa nada Porque la pise Y ese macho Que veáis como se le puede pasar A un macho a varias hembras Ese macho lo acabo de sacar De aquella faula De la hembra esta Plata Que no se ha sacado O tal sacar No ha sacado No Le falta poco para sacar Pero no ha sacado Le metí yo la mano Y no ha sacado Ahora el macho Pues se lo voy a borrar a su hembra No pasa nada Porque lo saquemos de ahí Está súper encelado Mejor aún Así se desfoga un poco Con otra hembra Y no está tan fuerte Que los pájaros Están fuertes Están fuertes Lo único que puede hacer Es molestar a la hembra En el nido Y Cosas pesas Como si cojo el tío Vaga Que está solo Con los pollos Vamos que si se lo meto Seguramente La pise también Se irá Mira A ver si se la cacha Aquí también Este le gusta menos Le gusta más el gris Y se lo voy a cometer Un pesito Si se cacha Ya la ha pisado un macho Y ha dicho Que yo soy De una sola pareja Es muy decente La amarilleta Pues nada Vamos a devolver El tío vaca Con los hijos Que termine de criarlo A ver A ver A ver Como la enganche Del lomo Veréis Mirad Ahora veréis Que quiero enseñaros Un macho amarillo Que tengo aquí Veréis que pajarucho A ver si se pone en el palo Ahí Mira que cacho pajarro Ponte el palo Ahí No te menejes Es que lo metió aquí Para enseñaroslo Dejar Un peta de 75 Ponte el palo Ahí Está que ya está amarillo ¿Veis? Ahí Mira Aquí tengo una hembra Que esta Nunca se le van a trancar Los huevos ¿Por qué? Porque es una hembra Especial que yo tengo Y yo le doy un producto Para que esa hembra Nunca tenga ese problema Que se le atranquen los huevos Se le queden adheridos Etcétera Problemas con la puesta Y vosotros ¿Qué producto es? Un producto que tengo yo Secreto Que lo he hecho yo Lo he hecho yo Y lo voy a patentar Si queréis Los que estéis interesados Por whatsapp Y os doy el nombre Y veréis como nunca Vais a tener problemas De atranque De huevos Ya lo digo A mi me ha pasado la blanca Con la blanca Pero es que esa no la voy a dar producto Lo he probado Con una hembra Y ahora Y ha dado buen resultado Porque ya ha puesto Y Y Esa no le va a dar nunca No voy a tener nunca problemas Con ella Os lo garantizo ¿Por qué? Os voy a mostrar Un huevo que ha puesto Y veréis como no voy a poner No va a tener problemas nunca Un huevo Que este seguramente De dos yemas Vamos con seguridad Porque es exagerado Ahora veréis Ahí está Ahí está ese este A ver si puedo Ponerlo clarito Mirad que huevo Aquí porque estamos cerca del móvil Parece más grande Pero esto es más chico Que un garbanzo O como un garbanzo Mirad que huevo Mirad Es broma Lo del producto es broma Eso no vayáis a creerlo Lo digo porque ha puesto Un huevecillo más pequeñico Que nada No lo veis Y esta nunca se va a hacer daño La pobre Esta no se hace daño Ni se la tranca el huevo Esto a algunos Os ha pasado Y me habéis preguntado Normalmente no pasa nada Esto no es que le vaya a poner Toda la mirada Igual De hecho ya ha puesto varios Y ha puesto este así Por lo que sea Por lo que sea No lo sé Ni es por falta de calcio Porque tiene cáscara No lo sé Sin embargo Ya lo digo Algunas Prócticamente puede poner Un huevecillo así Y no es una hembra Que esté explotada Que esté criada Ni nada de eso Comprendéis Fijaros Pero bueno Que lo otro lo ha puesto bien Y a lo mejor Ya no lo repite más No hay por qué Alarmarse Ah que se me olvidaba Los huevos de la blanca Esa que tengo mala De la pareja Un número uno Como sabéis Aquella Que tenía el huevo trancado Pues le he podido sacar el huevo Cinco huevos Pues se lo iba a repartir Por ahí a otras parejas Y he podido repartir cuatro ¿Por qué? Porque el otro se me ha escapado Y lo he roto Pero bueno He salvado cuatro huevos Esperemos que estén pisados Y los he marcado Y a ver si puedo sacar algún pollo más Que esos huevos Los he podido Ya os digo Ella puso cuatro Perfectamente Y el quinto fue el que se atrancó Que yo se lo saqué Y el huevo estaba perfecto Lo que pasa Que uno de ellos No sé cuál Pues se me cayó al suelo He podido salvar cuatro Mirad El huevo pequeño Y uno normal ¿Lo veis? Como ahora lo vais a ver más pequeño Fijaros De la mano parecía más grande ¿No? Pues mirad Eso por descontado Que eso no vale Eso no va a estar Fecundado Ni nada Ni eso no Esos huevos Eso no vale Bueno Para que veáis Que os hago vídeos Y saco de todo De todo Bueno Cuando pueda Tengo que terminar De arreglar los pájaros Y cuando pueda Ya lo subiré No sé qué hora será Si será A las 10 Si será a las 11 No lo sé No quiere decir Porque alguna vez Se veáis Que subo un vídeo A las 12 de la noche Que no es hora Que yo lo entiendo Pero bueno Es cuando puedo Cuando a veces Tienen que subirse Y se sube a esa hora Que no es porque Él suba un vídeo A las 11 de la noche A las 11 y media A las 12 Lo haya grabado A las 12 de la noche Pero grabo el vídeo Sigo aquí arreglando pájaros Y no puedo entretenerme Estar subiéndolo Para allá Para acá Entonces Porque aquí arriba Tengo poco wifi Y entonces Cuando bajo bajo Ya tranquilamente Pues Después De cenar O como sea No hay que tampoco Que especificar tanto Pues lo subo Y ya cuando pueda Lo subiré Pero que normalmente Yo hago los vídeos Y son recientes Del día que lo subo O de la noche Que lo subo Venga Hasta luego Que esto se alarga demasiado Como está Como tanto Venga Hasta luego Y hasta el próximo vídeo Hasta luego Eso es bueno